Concentran 16 estados, 85% de casos activos. En la tercera ola de COVID-19, un 85% de los 79.828 casos activos de la enfermedad en el país se concentran en las últimas dos semanas en 16 estados, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud. Solo ayer se acumularon 13.853 personas contagiadas con el virus, el registro más alto desde el 31 de enero, cuando el país se encontraba en la segunda ola de la pandemia. Justo entre el 7 y el 20 de enero pasado, se registraron 92.349 casos activos, un 61% de ocupación hospitalaria en camas generales y un 53% de ocupación de camas con ventilador. El 19 de enero ocurrieron 1.400 decesos por COVID. Del 7 al 20 de julio, se registraron 79.828 casos activos, 34% de camas generales ocupadas y 27% de camas con ventilador. El pasado 13 de julio, la cifra de muertes fue de 156. Por la cantidad de habitantes que concentran en sus zonas metropolitanas, la Ciudad de México con 28.113, el Estado de México con 7.735, Jalisco con 3.869 y Nuevo León con 3.682, se ubican entre las entidades con más casos activos. Sin embargo, estas entidades de vocación turística como Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Yucatán, Guerrero, Oaxaca y Nayarit. Con información de Natalia Vitela, Agencia Reforma.